Un euro, un chiste. Nosotros ponemos el euro. ¿Quién pone el chiste? ¡Hola! Estamos aquí con otro participante. ¿Cómo te llamas? Francisco Javier. ¿Tienes un chiste para nosotros? Sí, un par de ellos. ¿Papá, qué tal estás de la diarrea? Pero que dices, hijo mío, si yo estoy fuerte de salud. Y dice, no, no, que todas las noches se escucha mamá diciendo, a ver cuándo se te pone dura la mierda esa. Ha estado bien. Un poco de adultos, pero bueno. ¿Qué es tu nombre? Soy Eden. ¿Y de dónde estás, Eden? Soy de Bélgica. ¿Cómo te llamas, Don Bluntje, en el tuin sling stand? Pero, wait, wait, that's not a joke, eh. At first you say, I don't know. I don't know. ¿Vo a plato water te krijgen? Bueno, estamos aquí con una mujer de Cochabamba, de Bolivia. Un saludo para todos los paisanos cochabambinos. Pues dice que había un concierto, más o menos, ¿no? Entonces viene una mujer que es vestidos anchos. Le dice al señor que está tocando, dice, por favor, que quiero que me... toque el Ibibi, por favor, que es el Ibibi. Le dice, el Ibibi, el Ibibi, ¿no sabe esa canción? No, pero si me lo tararea, vale, se lo tararea. Y vivido tolerando martirios. Esa es la Ibibi. Hello. How are you? Good, how are you? Good. What's your name? Anne-Marie. Cuéntale un chiste español para que se entere de cómo se cuentan. Listen to me. Listen to me. Listen to me. Va un tío con un San Bernardo por la calle, le veo otro amigo y le dice, ¿dónde vas? Lo llevo al veterinario. ¿Qué pasa? ¿Está malo? No está malo, dice, que cada vez que me agacho a coger las zapatillas, se me monta y me empieza a dar por culo que no veas. Ah, y lo llevas a que lo castren, ¿no? No, no, lo llevo a que le corten las uñas. No lo has entendido, ¿no? Sí, poco. Otro mejor que igual ese no lo podemos publicar. Pues el otro peor todavía. Bueno, cuéntalo, da igual. Vamos, que yo ya me he venido arriba. Están un blanco y un negro en lo alto de un puente y el blanco está aquí chulo meando y dice, ¿tú te has fijado en el arco tan perfecto que hace mi meada? Y le coge, le mira así al negro y le dice, ¿tú te has fijado en lo fría que está el agua? Estos chistes, lo siento, pero no podemos publicarlos para público menor de 28 años. Según los jueces, el ganador ha sido Héctor. Enseña el euro y sonríe y dánoslo porque esto es de producción. ¿Lo dona de Sumor? Tenemos el primer donante. Y esto ha sido todo por hoy. Desde Madrid Río, soy Santi, de Sumor.